Recuerden acercar sus brazadas, pueden poner música suave de fondo. Y si ya están listas, vamos a comenzar. Hoy nos toca la última clase de yoga terapéutico del mes. Así que si ya están listas, cerramos los párpados. Acomodamos las piernas, pueden estar cruzadas, estiradas o la mezcla de ambas. Mantenemos los párpados cerrados. Relajamos los hombros. Relajamos los brazos y manos. Inhalamos suavemente por la nariz, intentándonos realizar otros movimientos. Solo el abdomen va a crecer y luego los vamos a hundir. Con mucha suavidad, inhalamos. Y al exhalar, hundimos el ombligo. Nuevamente, inhalamos suave por la nariz. Inhalamos suave por la nariz. Inhalamos suave por la nariz. Exhalamos, hundiendo el ombligo. Y lo repetimos tres veces más, en silencio, intentando alargar la inhalación y alargar la exhalación. Inhalamos suave por la nariz. ¡Vamos, más o menos! Y al exhalar. Y nos montamos suave. Inhalamos suave por la nariz. Entrando suave por la nariz. Namasté Relajamos los brazos Apoyamos las manos y rodillas Y luego seguimos caminando Hacia las manos Para quedar en la cigüera Caminamos con los pies Hacia las manos Relajamos el tronco Y con mucha suavidad Vamos a ir subiendo el tronco Hasta quedar de pie Lo último que debe subir Es la cabeza Alineamos Y quedamos de pie Esta semana estamos realizando El Yoga Namaskar Vamos a juntar las palmas Frente al pecho Eso es Vamos a mirar los pies Y separarlos igual que la cadera Llevamos Las manos a la frente Luego a la cabeza Eso es Ahora el tronco Se va a inclinar Hacia el lado derecho Para formar una letra C Intentando que el hombro No se vaya hacia adelante Inhalamos Inhalamos Volvemos al centro Y exhalando Hacia el otro lado La otra letra C Perfecto Y volvemos al centro Ahora vamos a hacer torsiones Vamos a mantener la cadera Vamos a mantener la cadera Y separamos Y separamos Volvemos a juntar las palmas En la cabeza Y volvemos con el pecho Torcemos hacia el otro lado Procurando que la cadera No se gire La cadera mirando al frente Abrimos los brazos Estirándolos Formando una V Juntamos las palmas Sobre la cabeza Y volvemos Con el pecho Volvemos al centro Ahora Las manos juntas A la frente Y luego al pecho Vamos a ir al pato Bajando los glúteos Hacia los talones Si es necesario Pueden separar más Las piernas Las manos van a quedar En el pecho Los talones Apoyados Si los dejamos en el aire Es pensador Eso es Con los talones En el suelo Podemos dejar las manos Juntas en el pecho O estirar al frente Por si necesitamos Mayor equilibrio Ahora Podemos ayudarnos Con las manos En el suelo Para el siguiente ejercicio Si podemos Dejamos las manos En el pecho Vamos a estirar La pierna derecha Hacia el lado Bien estirada Eso es Procurando Que el pie Que no hemos movido Siga Con el talón En el suelo Eso es Por eso Algunos necesitamos Ayudarnos Con las manos Perfecto Vuelve esa pierna Podemos ayudarnos O no Y estiramos La otra Perfecto Eso es Ese pie Que está ahora Estirado Lo pueden Apoyar el talón O apoyar Toda la planta Como le resulte Más cómodo Y volvemos Ahora Otra más Difícil Mantenemos las piernas Bien separadas Su rodilla Derecha Va a bajar En dirección Al pie izquierdo Puede o no Tocar el suelo Pero la rodilla Baja Hacia el pie contrario Eso es Y mantenemos Las manos Juntas En el pecho O estirados Los brazos Al frente Y volvemos Al pato Original Y ahora La otra Rodilla Baja En dirección Al pie contrario Eso es Procuren Que el pie Que no han movido Siga En el suelo Y volvemos Ahora Las manos A la frente A la cabeza Y abren El pecho Un poco más Y vamos A hacer Los mismos Laterales Que hicimos Cuando estábamos De pie El tronco Va hacia El lado Derecho Formando Una letra C Eso es Roberto Abra el pecho Y mira Al frente Volvemos Al centro Y vamos Al otro Lateral Perfecto Volvemos Al centro Ahora Bajamos Las manos A la frente Al pecho Y al suelo En ese orden Apoyamos Las rodillas Y vamos A ir A la postura De niño Es decir Los glúteos A los talones Cabeza Al suelo Brazos Estirados Al frente Vamos A hacer Los laterales De niño Primero Nuestro brazo Derecho Se abre Hacia el lado Como si estuviera Marcando El cuarto De hora El brazo Derecho Hacia el lado Eso es Y el brazo Izquierdo Lo sigue Para que nuestro Pecho Se apoye En el muslo Correspondiendo Perfecto Ahora el brazo Izquierdo Va al otro Lado Como si Marcara Los 45 Minutos Y el brazo Lo sigue El otro Nuestro pecho Queda En el otro Muslo Excelente Volvemos Volvemos Al centro Y ahora Viene una postura Más compleja Porque necesitamos Impulso Primero Vamos a Solo subir El tronco Con las manos En el pecho Y quedar sentadas En los talones Subimos el tronco Quedamos sentadas En los talones Con las manos En el pecho Eso es Abrimos el pecho Ligeramente Ahora Viene lo complejo Nos damos Un pequeño impulso Para apoyar Los dedos De los pies Quedamos En el pensador Elevamos rodillas Y nos ponemos De pie Eso es Cuando estemos De pie Los brazos Se relajan Abajo El mentón Se apoya En el pecho Hundimos El ombligo Y curvamos La parte alta De la espalda Como si estuviéramos Muy cansadas Eso es La postura Del penitente Y ahora Viene el sol Podemos subir Los brazos Por delante O por los lados Y con la inhalación El tronco Se estira Hacia atrás Exhalando Volvemos Al pecho Y lo hacemos Nuevamente Integrando La respiración Si quedamos Muy atrás Podemos Volver adelante Con dos pasos Y vamos Manos A la frente A la cabeza Inhalamos En esa postura Exhalando Lateral Derecho Inclinamos El tronco Hacia el lado Formando Una letra C Inhalando Volvemos Al centro Y exhalando El otro Lateral Inhalando Al centro Exhalando La torsión El pecho Gira Hacia el lado Sin mover La cadera La cadera Siempre al frente Abrimos Los brazos Juntamos 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 Las manos En la cabeza Volvemos Con el pecho Al frente Y vamos Con la torsión Al otro lado Primero Inhalamos Y exhalando Nos torcemos Estiramos Los brazos Juntamos Las palmas Frente al pecho Volvemos Volvemos Al centro Eso es Bajamos Las manos A la frente Y al pecho Si no lo hemos Hecho Y ahora El pato Vamos a inhalar Y exhalando Bajamos La cadera En dirección De los talones Y adecuamos Las piernas Si es necesario Ahora Con ayuda O no Estiramos La pierna Derecha Hacia el lado Bien estirada Podemos Apoyar El talón O la planta Del pie Y observamos Ese nuevo Equilibrio Volvemos Con ayuda O no Y estiramos La otra Pierna Volvemos Ahora La difícil La rodilla Derecha Baja En dirección Al pie Izquierdo Eso es Volvemos Y exhalando Baja La otra Rodilla Eso es Volvemos Las manos A la frente A la cabeza Y hacemos Los laterales Una letra C Hacia el lado Derecho Inhalando Volvemos Al centro Y exhalando El otro Perfecto Inhalamos Al centro Exhalando Manos A la frente Al pecho Y al suelo Inhalando Apoyamos Rodillas Y exhalando Llevamos Los glúteos A los talones Para la postura De niño Brazos Adelante Y ahora Vamos a los laterales Inhalando El brazo Derecho Se abre Marcando El cuarto De hora Y exhalando Lo sigue El otro Perfecto Intentamos Integrar La respiración Inhalando Abrimos El otro Brazo Como si Fueran Los cuarenta Y cinco Minutos Y exhalando Lo sigue El otro Brazo Inhalando Volvemos Al centro Y exhalando Relajamos Con la inhalación Quedamos En el pez Nos sentamos En los talones Con las manos En el pecho Y el pecho Abierto Manos juntas En el pecho Exhalando Apoyamos Los dedos De los pies Elevamos Rodillas Eso es Un segundo De pensador Y nos ponemos De pie Con la exhalación Penitente Los brazos Bajan A los costados Y relajamos La cabeza Y el cuello Como si estuviéramos Muy cansadas Tenemos que curvar Exageradamente La zona alta De la espalda Eso es Inhalando El sol Exhalando Manos Al pecho Perfecto Y nos quedamos Ahí Vamos a cerrar Los párpados Y relajar Los brazos Brazos relajados Párpados Cerrados Observamos La respiración Durante unos segundos Y Abrimos Los párpados Con la exhalación Bajamos Al gato Primero bajamos En cigüeña Relajamos La espalda Y después Apoyamos Las manos Y las rodillas Luego Nos sentamos En los talones Y quedamos Sentadas Subimos el tronco Quedamos Sentadas En los talones Si en el Transcurso De estos ejercicios Le duelen Las rodillas O las piernas Simplemente Se sientan En el suelo Estirando las piernas Vamos a mantener El tronco Alineado Tomamos Las rodillas Vamos a mantener Los brazos Estirados Inhalando Vamos a abrir El pecho Para que mira Al frente Eso es Y exhalando Curvamos La espalda Hacia atrás Sin flectar Los brazos La zona Alta De la espalda Se curva La cabeza Queda pegada Al pecho Los brazos Bien estirados Eso es Todo el peso Se va a la parte De atrás De la espalda Inhalando Espalda Del pez El pecho Se abre Los brazos No se modifican Y exhalando Curvamos Hacia atrás Eso Debemos sentir Que el ombligo Se hunde El mentón Queda pegado Al pecho Inhalando Abrimos Y exhalando Curvamos Y volvemos Al centro Ahora Vamos a juntar Las palmas Sobre la cabeza Los mismos ejercicios Que hicimos al inicio Y hacemos El lateral derecho El tronco Se inclina Hacia el lado Formando una letra C Eso Es Perfecto Inhalando Al centro Y exhalando El otro Lateral Perfecto Inhalamos Al centro Exhalando Manos A la frente Y al pecho Vamos a intentar Hacer las torsiones Manos En la nuca Con los codos Bien abiertos Y nuestro pecho Mira Hacia el lado Derecho Eso es Volvemos Al centro Inhalando Y exhalando Curvamos Al otro lado Torcemos Eso es Inhalando Al centro Bajamos Las manos A las rodillas Y hacemos Otras torsiones Nuestra mano derecha Toma La rodilla Izquierda Y la mano Izquierda Cruza por atrás Por la espalda Y abrimos El pecho Hacia ese lado Eso es Inhalamos Inhalamos Al centro Cambiamos Las manos Y exhalando Torcemos Para el otro lado Inhalamos Al centro Y exhalando Curvamos Hacia atrás Como lo hicimos Al inicio Para que descanse La columna Y ahora Alineamos Vamos a quedar Solo en las rodillas Nos despegamos De los talones Quedamos en la postura De Plegania Arrodillados Separamos Las rodillas Manteniendo Los pies Juntos Vamos a abrir Los brazos Como una cruz Hacia los lados Eso es Miramos Las manos Que estén En la misma Línea De hombros Nuestras palmas Van a mirar Hacia abajo Primero Las palmas Se giran Mirando El suelo Vamos a mantener Las manos Firmes Los dedos Bien estirados Inhalando La palma Mira al frente Arriba Y atrás Y vamos Torciendo Los brazos Para que el pecho Se abra Con esa torsión Se abre El pecho Y ahora En orden La palma Mira primero Arriba Al frente Abajo Y luego atrás Para curvar La espalda Con esa torsión Como si estuvieran Estrujando Nuestros brazos Inhalando El primer ejercicio Comenzamos A girar Las manos Los brazos Los hombros El pecho Se abre Y exhalando Torcemos Para el otro lado Y el pecho Se curva Eso es Todo en base Al movimiento De los brazos Y hombros Otra vez Inhalamos Vamos Vamos girando Las manos Los brazos Y hombros Pecho abierto Y exhalando El movimiento Contrario Torcemos Hacia atrás Para que la espalda Se curve Perfecto Volvemos Volvemos Vamos a intentar Hacerlo Con un brazo A un lado Y con el otro brazo Hacia el otro lado Intentamos Con un brazo Para atrás Y el pecho Se abre Hacia ese lado Y el otro brazo Para adelante Ese hombro Ese hombro Se cierra Eso es Perfecto Y ahora Alineamos Los brazos Caris Los brazos En la misma línea De los hombros Y lo hacemos Para el otro lado Simultáneamente Mientras gira El que estaba atrás El que estaba atrás Pasa adelante Y corregimos Los hombros Con las manos Paz Suba más El brazo Eso Este movimiento Es un poco Agotador Volvemos A girar Para el otro lado Eso Debemos sentir La estimulación De los hombros Y el pecho Y volvemos A torcernos Para el otro Ese es el último Alineamos Bajamos Las manos Al suelo Quedamos En el gato Alineamos Las manos Debajo De hombros Las rodillas Separadas Igual que las manos Los pies Separados Igual que las rodillas Vamos a dar Un paso Hacia adelante Con el pie derecho Por fuera del brazo Eso La pierna Queda Flectada Como el escalón De una escalera Buscamos Que esa pierna Quede pegada Al brazo Perfecto El brazo Izquierdo Lo elevamos Al cielo Debemos sentir Que esa rodilla Nos está Alineando Abrimos El pecho Manteniendo Esa postura La mano Que está arriba Baja A la nuca Y ahora Llevamos Hacia atrás El codo Todo lo que podamos Para que el pecho Se abra Inhalen Abren un poco más Y en la exhalación Bajan el brazo A su lugar Inhalando Levamos el otro brazo El que estaba pegado A la pierna Y arriba Exhalamos Llevamos la mano A la nuca Con la inhalación Abrimos el pecho Todo lo que podamos Y exhalando Abajo El brazo Ahora por fuera De la pierna Debemos sentir Que el pecho Está apoyado En el muslo Vamos a Estirar Los dos brazos Al frente En el aire Sin despegar El pecho Del muslo Eso es El pecho Pegado Al muslo Los brazos Estirados Manteniendo La postura Las manos A la nuca Y los codos Abiertos Sin despegar El pecho Del muslo Y exhalando Manos Al suelo Bajamos La rodilla Apoyamos Los nudillos Los puños Del mono Y curvamos Hacia el cielo La espalda Bien curvada Escondiendo Los glúteos La cabeza Miramos Las rodillas Que estén Separadas Igual que Las manos Eso es Y relajamos La espalda Ahora Apoyamos Las palmas Damos Un paso Delante Con la pierna Izquierda Por fuera Procuramos Que esa pierna Quede pegada Al brazo Y elevamos Con una inhalación El brazo Derecho Exhalamos En la postura Ahora La mano Va A la nuca Inhalando Abrimos El codo Exhalando Mano Al suelo Donde Estaba Inhalando Levamos El otro brazo Exhalamos Mano En la nuca Inhalando Abrimos El codo Exhalando Lentamente Mano Al suelo Por fuera De la pierna Nuestro pecho Queda En el muslo Primer ejercicio Brazos Adelante Estirados Bastón Al frente El pecho Queda pegado En el muslo Eso Eso es Manos En la nuca Y abrimos Los codos Sin despegar El pecho De ese muslo Y bajamos Las manos Vamos a mantener La pierna Adelante Subimos El tronco Y quedamos En el pájaro Solo Suben El tronco Y se pueden Apoyar Con las manos En esa rodilla Que está Al frente Eso es En el pájaro Manteniendo Los brazos Estirados Tomando La rodilla Abrimos El pecho Y sin Flectarlos Curvamos La espalda Hacia atrás Los mismos ejercicios Que hemos estado Realizando Inhalando Abrimos El pecho Sin soltar La rodilla Exhalando Curvamos Perfecto Alineamos Manos En la nuca Codos Codos abiertos En esta postura Solo podemos hacer Lateral Para un lado Para no caernos Vamos a bajar El codo Derecho Hacia el lado derecho Lateral Una letra C Eso es Una letra C Y volvemos Vamos a Intentarlo Solamente Para el otro lado Va a ser un poco Más difícil Porque podemos Perder el equilibrio Perfecto Y volvemos Y ahora Las torsiones Solo una Vamos a mirar Con el pecho Al lado Derecho Y una vez Que el pecho Este abierto Abrimos Los brazos Estirados Siguiendo la línea De los hombros Eso es Si podemos Lo hacemos Con calma Vamos a ir Al otro lado Suave Comenzamos A girar Y nos torcemos Para el otro lado Sin que esa pierna Se abra Los brazos Pueden quedar Abiertos Hacia los lados O hacia arriba Y si nos acomoda En la cabeza Perfecto Al suelo Manos al suelo Bajamos la rodilla Ahora apoyamos La yema De los dedos Manos de medusa Como un pulpo Y curvamos La espalda Para poder Descansar De los ejercicios Procuramos Que las manos Estén Debajo De hombros Las rodillas Separadas Igual que las manos Y la espalda Bien curvada Relajamos Las manos Relajamos La espalda Ahora damos Un paso Por dentro Con la otra Pierna Subimos Subimos El tronco Quedamos En el pájaro Tomamos Esa rodilla Que está Adelante Inhalando Abrimos El pecho Eso Es como Si el pecho Quisiera Aparecer Entre los codos Con los brazos Bien estirados Y exhalando Curvamos Hacia atrás Segundo El ombligo Escondemos La cabeza Inhalando Abrimos Exhalando Curvamos Perfecto Alineamos Manos en la nuca Y vamos a los laterales Primero hacia el lado izquierdo Una letra C Con suavidad Para no perder el equilibrio Una letra C Se inclina Hacia el lado Suave Volvemos Y vamos al otro Con más calma Para no caer Al centro Y ahora las torsiones Primero abrimos Hacia el lado izquierdo Y abrimos Y abrimos Los brazos Como un avión Eso Con suavidad Vamos a hacerlo Para el otro lado Volvemos Suave Sin Modificar Tanto esa pierna Que está Flectada Al frente Volvemos Al centro Bajamos Bajamos Las manos Dejando La rodilla Como está Solo bajamos Las manos Nuestro pecho Se apoya En el muslo Apoyamos La yema De los dedos Otra vez Manos de medusa Y curvamos La espalda Eso Y nos mantenemos Relajamos Las manos La espalda Y vamos A preparar La postura De la luna Subimos El tronco Todo el peso Se va Hacia adelante Hacia el talón De adelante Y los brazos Van para arriba Y atrás Eso Con nuestro pecho Miramos El cielo Con la exhalación Salimos Por un costado Apoyamos Las manos Dejando La pierna Al centro Y curvamos La espalda Para descansar Manteniendo Esa curvatura De la espalda Bajamos Bajamos La rodilla Y llevamos Los glúteos A los talones Postura Del niño Cerramos Los párpados En esta postura Las piernas Las piernas Pueden quedar Juntas O separadas Relajamos La cabeza Relajamos Los codos Relajamos Vamos a llevar Vamos a llevar Los brazos Relajados Hacia atrás Sin subir El tronco Solo los brazos Se mueven Y los llevamos Para atrás En esta postura Podemos apoyar La frente O una mejilla Lo que nos resulte Más cómodo Sentimos El cuello En descanso Los brazos Descansando Y ahora Los brazos De vaca El dorso De las manos Va a la cintura Y los codos Caen Hacia el suelo Eso es Perfecto Sentimos Esa estimulación En los hombros Y en la espalda Con los párpados Cerrados Relajamos Los brazos Al suelo Los llevamos Adelante Intentando No despegarnos Del suelo Nos deslizamos Casi arrastrándonos Para ir A la lombriz Suave Vamos adelante Y todo el cuerpo Queda apoyado Boca abajo Apoyamos Una de las dos mejillas Sentimos Sentimos El cuerpo Apoyado Y la sensación Que nos genera Alejamos Los hombros De las orejas Y sentimos La sensación De estar respirando Con el abdomen Apoyado No despegamos No despegamos Gracias. Vamos a intentar apoyar la otra mejilla. Primero nos mantenemos como estamos, inhalamos, giramos suavemente la cabeza y cuando estemos apoyando, exhalamos. Con suavidad traemos las manos debajo de hombros. Y manteniendo los párpados cerrados, nos ayudamos para ir girando boca arriba, intentando no despegarnos tanto del suelo. Con movimiento lento nos vamos girando. Los hombros se alejan de las orejas y si vamos a ocupar nuestra frazada o una prenda para taparnos, ahora la podemos buscar. Luego las palmas se giran con suavidad hacia arriba y los dedos quedan relajados. El mentón queda ligeramente hundido. Vamos a intentar relajar la mandíbula y la lengua. Inhalando, vamos a intentar cerrar los párpados y los labios con fuerza, sintiendo toda la estimulación en la cara. Para luego, con calma, ir relajando los párpados, las mejillas, la nariz y los labios. Intentamos otra vez con más suavidad. Inhalamos, tensamos los párpados, los labios, la lengua. Al exhalar, relajamos. Y nuevamente, intentamos tensar los párpados, la mandíbula, la lengua con la inhalación. Y al exhalar, relajamos cada fibra muscular de la cara. Los párpados, la mejilla, la nariz, los labios. Si podemos, dejamos la mandíbula entreabierta. Y nos mantenemos en silencio unos segundos, intentando alentar un poco más la respiración. Gracias. 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 Inhalamos a inhalar suave y profundo y exhalamos lo más lento posible. Inhalamos suave y lento. Y exhalamos lentamente. ¡Gracias! 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 Y ayudándonos ahora de las manos, lo más lento posible, vamos a ir subiendo para quedar sentadas y sentados. Lento, nos vamos moviendo sin importar la dirección, podemos quedar de espalda o de frente. Acomodamos la ropa, el cabello si lo necesitamos y relajamos los brazos y manos. Mantenemos el tronco erguido, el cuello relajado. Mantenemos la respiración nasal, abdominal, sin perder la postura del tronco. Intentamos escuchar nuestra respiración. Mantenemos unos segundos de silencio, solo observando la respiración. Mantenemos más. Y después, los mm que te gustan, y cuando te gustan, te sonrisa la respiración, Inhalamos suave y profundo para recitar el mantra OM 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 Con mucha calma juntamos las palmas frente al pecho Nos inclinamos y nos agradecemos por haber compartido la práctica de hoy Namasté Con más libertad volvemos, nos estiramos, bostezamos Movemos los hombros Estiramos las piernas si lo necesitamos Y disfrutamos la sensación de haber movido y estimulado las vértebras de la columna, los hombros Espero que lo hayan pasado bien en su práctica de yoga terapéutico Espero que se hayan cansado un poco y hayan descansado al final Y recuerden que ante cualquier pregunta técnica o del curso me pueden escribir por interno para resolverla Así que ya pueden poner sus micrófonos para despedirnos Y estaré atrás con todas sus preguntas Chao, chao, descansen Chao compañeros Chao, gracias Chao a todas y todos que estén muy bien Chao, chao Descansen, descansen, que les vaya bien Chao, gracias Gracias.